El día de hoy voy a comprar todo lo que encuentre de color rosa Y yo voy a comprar todo lo que encuentre de color azul, así que vamos Lo primero que me voy a llevar es esta mini hermosa, mirá lo que es Está muy linda Es hermosa, me la voy a llevar, me la voy a llevar Pero la podés llevar porque es rosa, acordate que todo lo que vos elijas yo te lo voy a pagar Y todo lo que yo elija vos me lo vas a pagar, ok, perfecto A ver, qué lindo que está ahí Pero acá, este no es todo azul ¿Te podés llevar ese? Mirá, el Stitch, este es todo azul y es gigante Mirá lo que es este Stitch Eh, llévate este, llévate este Este obviamente me lo llevo Mirá todas las cosas azules que tenés acá para elegir Mirá, acá hay como un bowling que tiene multicolor Pero no me sirve, no me sirve, necesito azul Azul, pero no sé, no quiero como una tobillera ¿Canilleras? Son canilleras, no tobilleras Eso, pero no llego Un casco Dale Dale Lo logré Ok, un casquito A ver qué más cosas azules Mirá, hay rollers que son azules Ego, esos están buenos, eh ¿Sabés dónde hay rollers vos? No sé, pero voy a aprender Una bici ¿Qué tal si son rosas? Ey, pero también creo que son muy chiquitas Son para chiquitas, ¿no? A ver, andá, fíjate si podés Sí, porque tiene esta ruedita Sí, no, no puedo, no puedo, correcto A ver No Voy a romper todo Los van a echar acá, mía Uy, esta mochila rosa me gusta, eh Ey, sí, te la tenés que llevar Porque es rosa ¿Me queda bien? A ver, fíjate Te queda buena Me gusta, me gusta como te queda Modelame, modelame, amelo todo Chán, chán, chán Dale todo, todo Sexy, sexy ¡Uh! Amigo, mirá este monopatín Ah, ¿es un monopatín esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, no te empujo A ver, dale Vamos La próxima cosa rosa La tenés que encontrar con esto A encontrarlo, rosa A ver, que esto es muy difícil Dale Me voy a chocar con todo Vamos rápido, máxima velocidad ¡Ah! Aquí hay cosas rosa ¿Qué es esto? ¿Una casa? Una carpa de mini Esta me quiero llevar ¿Será grande la carpa? No, debe ser como media chiquita Pero llévatela igual Pero dice carpa de camping Así que me la voy a llevar Mirá, amiga, qué raro esto Son huevos de dinosaurio Tiene como el dinosaurio que está saliendo Tiene una mano Sí, como que se está rompiendo el huevo Y está saliendo Evo, está bueno, me gusta Llévatelo ¿Me lo llevo? Sí Bueno, para ver qué hay adentro Sí, me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Hay muchas cosas azules acá, eh Acá, el Superman Me lo voy a llevar también Ese, llévatelo Me voy a llevar también el chiquito Obviamente Para la colección La colección Aparte me lo pagás todo vos Vas a tener que sacar la tarjeta Uy, no, me va a doler el bolsillo, eh Por eso a mí no me está doliendo De llevar cosas Ay, pará Si no llevo muchas cosas Vos también vas a llevar muchas cosas Y obvio Bueno, pero vos portate bien, amiga No lleves tantas cosas Vos también Me voy a controlar Sí Las nerds Tengo que buscar una azul Acá tenemos una violeta Tenemos Uy, esta es buenísima Es roja Roja, no puedo Esta tiene un poco de azul Pero es más naranja Esto, esto es azul Sí, amiga Está bien, está bien Si la vas a usar, llévala Amigo, esta juguetería es enorme Es gigante Tiene tres pisos Mirá, es todo rosa acá No, no, no Entonces vamos al otro piso No, no, no Vamos al otro piso Es mi piso Igual acá no entro, no No, eso claramente No te va a quedar ¿Y esto me lo puedo llevar para mi cuarto? Creo que esto no está a la venta Creo que es como parte de la escenografía Quiero mi cuarto así Así me siento la princesa de verdad Está muy bueno Esta juguetería es muy buena Mirá, es para maquillaje artístico Y es rosa Te lo puedo llevar No lo puedo llevar Este me lo llevo ¿Qué más me puedo llevar? Es que literal te podrías llevar todo de acá Porque todo esto es rosa ¿Coronas? Para mi cumpleaños Bueno, llévatela Me llevo esto porque es rosa Si la vas a usar, amiga Basta Basta Te estás obsesionando No sé tampoco si te vas a maquillar No, no, no Maquillar sí Esto me lo voy a quedar Esto me lo voy a quedar Bueno, bueno A ver, ¿qué más? ¿Qué más? No, mirá este peluche Es como una rana Es como una sirenita rara Pero mirá De este lado es plateado Y de este lado es fucsia Está buenísimo Esta me lo voy a llevar para mi cuarto Esto no es rosa ni azul Mirá Yo me voy a llevar esto Que es azul Es celeste Es azul Es celeste Es azul Dale ¿Me lo puedo llevar? Este es más azul ¿Me lo puedo llevar? Bueno, está bien Dale Vamos Y mirá Mirá lo que encontré acá No te vayas tan rápido Vaquerita No, es No, llévate este en vez de ese ¿Quién te crees que sos para elegir qué es lo que voy a llevar? Voy a llevar los dos Porque los hago yo, nene Los voy a llevar los dos Vos ya me dijiste que sí Que ya podía llevar este No, pero este es más lindo Mirá Es todo de lentejuelas Bueno, bueno Dejemos este Y llevamos este ¿Qué más? ¿Qué más? Acá hay Mickey's Acá hay Minnie Pero eso es color rojo Alejo, no vale No vale A ver, ¿qué más? Mirá, mirá, mirá Mirá Pero bueno, no lo voy a usar Pero solo te quería mostrar Lo que tiene azul Un castillo azul Está bueno ese Está bueno, pero Uy, sí Esto sí A ver qué hace Ay Y encima de goma, mirá Sí, sí, sí Este me lo voy a llevar Llévatelo Mirá Alejo ¿Qué tendrá esto? Es gigante ¿Qué es eso? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Creo que tiene Ah, tiene chupetines No, tiene cosas secretas Pero sí Secret crush O sea, creo que son chupetines Mirá Mirá la forma Mirá la forma Ah, puede ser chupetines Lleno de golosinas Bueno, ¿te lo vas a llevar? Sí, me lo voy a llevar ¿Qué más hay por acá? Mirá, hay pantuflas Y son rosas Te las podés llevar Pero no me entran ¿No hay más grandes? Son para bebés Me parece estas Sí, son para bebés De todas las formas Uh, esa está buena Esta, llévate esa, amiga Me llevo estas, ¿no? Sí, llévate esa Me llevo el párpano Me llevo las dos Mirá, acá hay cubos Rubik's Uh, ¿lo sabés armar? No, nunca pude armar un cubo O sea, denme like al video Si ustedes tampoco Nunca pudieron armar el cubo Rubik Denle like y suscríbase ¿Qué te parece, amiga? Si contamos hasta cinco Para que todo el mundo Le dé like y se suscriba Vale, sí Ok, vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Azul, azul, azul Solo azul, ¿eh? No puede ser porque rosa Hay más que azul No, no tanto En este lado Hay más azul que rosa Me puedo llevar como este balde Que son como legos Ay, me gusta Son re divertidos los legos Sí, me voy a llevar este ¡Mirá esto! Ay, no, es muy lindo Amigo, es muy tierno Me lo tengo que llevar Es Sullivan Me lo tengo que llevar Es Sullivan Y acá está Mike Wazowski Mirálo No, pero es verde Ese no puede ser Mirá, esta es la parte de Toy Story Está el señor cara de papa Está la señora cara de papa también Uy, pero son como diferentes estos, ¿viste? Sí, está Woody Está Woody Está Buzz Lightyear Y acá está como Buzz Lightyear Pero una patineta No, esta carpa está tremenda Tiene como un cilindro para meter ¿Qué estás haciendo, amiga? Mirá lo que encontré Voy a ir con mi chancho rosa A buscar cosas rosas Ah, yo también quiero uno ¿Dónde hay? Hay uno azul, mirá, ahí Vámonos dos Vamos a la carrera Amiga, la competencia va a ser la siguiente El que primero llega saltando en su chancho Hasta esta parte se va a llevar O este tractor Que está espectacular Espero llevármelo O vos, amiga, te podés llevar este Como es como una casa de legos ¿Ok? ¿Estás lista? Estoy lista Hay que darlo todo, eh No das trampa, eh No Uno, dos, tres No, no, no 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 Yo primero Yo primero, amiga Claramente Claramente lo toqué primero yo Me lo voy a llevar igual Mi tramposa que sos Mirá, acá hay pelotas Están estas de rugby Están estas redondas No Flota, flota para la pileta Ahora que se viene el verano Sí Para la pileta ¿No lo vas a estar bien? Sí Sí, y esta pelota quiero también Tomá ¿Algo más, amiga, querés? Sí, otra flota, flota, toma No, mira, pero ya no me tengo más manos Y a ver qué más puedo llevar Y este auto rosa, este auto rosa Tomá, tomá, tomá Agárralo Pará Ya no te veo, eh Basta, pero esto no es justo O sea, se me está cayendo todo No Pará, algo azul también Agárame algo azul Algo azul, eh, bueno Te agarro ¿Este te gusta? Eh, no, no me gusta Algo más grande Algo que valga la pena A ver, ¿esto qué es? ¿Parece un parlante o no? Es como de Star Wars o algo así Parece como muy raro Bueno, tomá, llévalo, llévalo No, amiga, esa pistola ¿Cuál? ¿Esta? Sí Bueno, tomá, agárrala Dale Agárrala Vamos Agárrala, ¿porés? No, no, no No Sí, sí, casi todo No, yo creo que tendríamos que dar por finalizado este video Porque ya compramos demasiadas cosas Me parece bien Ok, chicos Espero que les haya gustado mucho este video Denle like si les gustó Nos vemos en el próximo video ¡Chau! No 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 No